Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius F.A. Muy bien, pues como habéis visto en el título, esto va a ser un vídeo de preguntas y respuestas que responderé para que sepáis un poco más de mí. Yo he sido nominado por Gloria de Aquarius J.G. Córdoba muy amablemente, me hizo la invitación en un comentario de un vídeo mío y desde entonces pues me he suscrito a su canal y espero que quien guste pase y también se suscriba. Pues dicho esto, comencemos con las preguntas y respuestas. Bueno, eso sí, esperaros hasta el final del vídeo porque tengo que decir otros tres nominados, ¿vale? Otros tres canales que pienso nominar. Muy bien, pues ya con mis gafitas de pureta vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo descubriste el mundo de la acuariofilia y cuál fue tu primera impresión? Era muy pequeño, no lo suelo recordar bien porque hace muchos años ya, no sé cuántos años tendría y fue en una tienda que había en mi pueblo, una tienda de animales que había en mi pueblo. No recuerdo bien ni los peces que allá había, eran súper pequeños. Y me compré pues lo típico, la unita pequeñita de cristal y una carpa, creo, una carpa de esta norma y corriente naranja, poco más. Y de ahí me fui comprando varias unitas más, pequeñas siempre, porque claro, ni me lo decían en la tienda, ni yo era consciente, ni tenía a mano como tengo hoy en día YouTube o demás conocimientos. Y pues me compré también, recuerdo perfectamente, un goldfish, un boina roja, precioso. Y bueno, ahí los tenía en pequeñas unas de cristal, sin filtro ni nada, ni planta ni sustrato. De vez en cuando le cambiaba el agua y ahí iban tirando. Las tenía en una estantería que yo tenía en mi cuarto y ahí tenía los botecitos colocados y poco más. Eso fue como descubrí la verdad. No recuerdo, era súper pequeño. La segunda pregunta dice, ¿hace cuánto tiempo montaste tu primer acuario y qué habitantes fueron los primeros que tuviste? Pues eso, hace, tengo ahora mismo, siete años, o pues hace veintitantos años, puede hacer que monté el primer acuario. Y mi primer habitante pues fue eso, una carpa Koi y luego sería un goldfish, boina roja. Pero si hablamos de algo más profesional, nos remontamos a montaje ya con acuario de agua caliente. Que es lo que sí tuve por primera vez hace poco, hace unos tres años por ahí. Que monté un acuario con peces, pues guppy, coridora, cifo, un poco de todo, colisas. Eso fue un 60 litros con filtro interno, un kit, vamos del kit Woco y el sustrato y plantas naturales. Empecé con plantas artificiales, pero luego le fui poniendo plantas naturales y ahí fue ya donde me fui picando mucho más en el tema. Porque claro, durante toda mi vida han pasado una serie de cosas que no he podido estar tanto con el acuario de fila desde que era pequeño. Y ya cuando ya estuve, digamos que estabilizado, ya me casé, ya tuve mi piso propio, pues ya tomé la decisión de montar un acuario. Tercera pregunta, ¿cuáles fueron los primeros problemas que tuviste? Pues bueno, los primeros problemas que tuve cuando empecé, que era pequeño, fueron que se me morían los peces. Seguramente hace los cambios de agua porque yo no sabía que tenía que hacerle los cambios de agua como le hago ahora. Le preparo la agua, le quito el cloro, etc. Y no tenían tampoco filtración. Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, pues se me morían. Los problemas, la segunda vez que retomé ya de más mayor el hobby. Las algas, las algas. Y tampoco es un problema porque sabiendo lo tratas y con toda la información que hay ahora mismo en internet, no hay ningún tipo de problema tampoco. Cuarta. ¿De dónde sacabas la información para aprender a cuidar tu acuario? Youtube, tienda donde compraste, foro de internet, etc. Bueno, pues la primera vez no la sacaba de ninguna parte. Veía que se me morían y no sabía por qué, no entendía. Hasta que abandoné, ¿no? Y la segunda vez, pues la información la sacaba de Youtube, sobre todo de Youtube. De grandes canales amigos de Youtube, que hoy en día son amigos míos y lo agradezco mucho. Y de ahí, de ahí sacaba la información. Quinta pregunta. ¿Después de tu primer acuario encontraste algo dentro de ti que te empujaba a tener más acuarios, más grandes, más y más? ¿Qué te hizo cambiar? Pues la primera vez, sí. De hecho, tuve, cuando era pequeño, tuve como tres o cuatro botes. Y la segunda vez de mayor, también. Me impulsó a tener acuarios más grandes. Del 60 litros cambié a un 100. Del 100 a un 240. Y llegué a tener el 240, el 100 y el 60. Tres acuarios. Y luego me quedé con el 60, el 100 lo vendí y monté uno de 40. Y ya por última. O sea que a las últimas preguntas que te hizo cambiar, a mí no me hizo cambiar nada. Porque seguí, si entiendo bien las preguntas que me hizo cambiar, a que ha dejado de comprar o no entiendo bien. Porque cambia, no cambia. Ahora mismo tengo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el salón tengo el grande, 9, 9 acuarios. Pregunta 6. Hasta día de hoy, ¿qué tipo de acuarios has tenido y qué habitantes? ¿Alguno que te haya gustado más que el resto? Más que el resto. Pues he tenido los PC típicos, hemos dicho, Corridoras, Guppi, MOLI, todo lo que te venden en una tienda normal y corriente. Luego de ahí pasé a grandes ciclidos americanos. Oscar, Terror Verde, Black Odomo, también tuve Joya, también tuve Alcaramaroni, tuve Pocas de Fuego. Tuve varios ciclos americanos que me encantaron, la verdad. Y hasta ahora, pues lo recuerdo mucho. Luego tuve pequeños Ender, luego tuve Gambas, Red Cherry, luego desmonté el Herdero Cíclido y ahí hice un perfecto acuario estable donde convivían Gambas con peces y se reproducían ambos y no había ningún tipo de problema. He sacado del maestro Antonio Castro y ya por último, pues me he quedado con las Gambas Caridinas, que hasta ahora es el mundo que más me gusta porque ya me he cansado de todo lo otro. Que una vez que aprendes ya no tienes problemas, ya tienes los acuarios estables, has sacado razas adelante, las has criado, ya no tienes mucha emoción. He tenido grandes plantados, he tenido cuáles sin plantar, ahora mismo lo que me está ocupando la mente es la escaridina. Pregunta 8. ¿Has compartido este hobby con otra gente que lo desconocía? Amigos, compañeros de trabajo, etcétera. ¿Qué opinan? Bueno, intento compartirlo con todo el mundo. De hecho, por eso tengo un canal de YouTube. A mi padre le monté, ahora ya dos años por ahí, le monté un acuario y hasta ahora está encantado con él. Y que me hayan dejado, a un amigo le regalé un ecobote con 3 o 4 gambas y 2 o 3 caracoles. Yo no sé cómo le irás. Seguramente vea este vídeo. Déjamelo en los comentarios que nunca me acuerdo de preguntarte. Y bueno, pues todos mis amigos saben que me gustan normal. Llegan a casa y ven estas cosas sin que... Pregunta 9. ¿Qué cosas positivas te aportan los acuarios? Calma, tranquilidad, relajación... Exactamente. Aparte de karma, tranquilidad, relajación... Me aporta conocimiento. Pues si soy una persona que tengo que estar constantemente... Mi mente tiene que estar expandiéndose. Porque si no me vuelvo loco... Ahora me están llamando. Entonces me aporta eso, el conocer, el aprender, el aprendizaje. Y me ha aportado también amistades muy, 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 muy buenas. Me ha aportado también ver personas que tienen muy, 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 muy buen corazón. Pregunta 10. ¿Crees que tendrás acuario durante mucho más años? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Desde que lo he retomado llevo ya... Llevo ya tres años y pico. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo más estaré así. Hasta que el cuerpo aguante, mi mujer aguante, mi hija aguante, el que viene de camino aguante. Y me aguante las ganas. El momento en el que ya lo haga obligado... Pues lo dejaré así en que no sé. Hombre, esperar, pero no. Porque ahora mismo es que también lo único que me puedo permitir por tiempo... Es lo único que me puedo permitir. Lo tengo aquí en casa, le meto mano cuando puedo y punto. No tengo que ir a ninguna parte, ni quedar con ninguna persona para realizar mi hobby. Lo tengo aquí y por eso es lo que más tiempo me está durando este hobby. Bueno, pues esa era la última pregunta que había. Si no me equivoco, son 10 preguntas. Y ahora pues nada, espero a mis suscriptores que os haya gustado. Que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o me queréis decir alguna sugerencia... O cualquier chuminar que queráis, me lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Que sabéis que lo contesto a todos. Y bueno, me toca dominar yo a tres canales, ¿vale? Así que voy a dominar el primero va a ser Agustín, ¿vale? De Sawyer Spring. Pasarse por su canal. El segundo va a ser mi Miguelito, de Minacuario. Y el tercero, o la tercera, perdón. Va a ser Silvia, Acuario Marino Sin Zoom. ¿Vale? Así que nada, os tocó. Y yo pues me despido de ustedes y hasta el siguiente vídeo. Chao, amigos. Chau. 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 Chau.